¿Qué es el Vincular? Es importante el Vincular porque permite no solo esplechar lazos o consolidar relaciones que se hacen bien en gestando desde hace tiempo, sino también porque motivan al empresario o al emprendedor a presentar necesidades que les surgen en sus centros de trabajo, necesidades sociales, demandas tecnológicas, y es importante porque obligan al investigador y al docente a pensar respuestas para esas necesidades. Vincular Córdoba nació hace ya dos años, esta es la cuarta edición, y nació con la idea de aunar los esfuerzos institucionales, tanto de instituciones públicas, universidades, cámaras sectoriales, institutos de investigación, que venían haciendo sus esfuerzos de manera individual en relación a conectar la capacidad científica tecnológica con las necesidades productivas de la región. El valor que ponemos en práctica aquí, que bajamos un cable a tierra, es que la articulación entre el sector científico-tecnológico, el sector socioproductivo y el sector político, encuentran un espacio de real punto de contacto y de articulación entre las ofertas, las demandas, las necesidades. La importancia de vincular Córdoba 2017 para la Universidad Católica de Córdoba radica en hacerse espacio para que distintas instituciones puedan colaborar entre el ámbito productivo, el ámbito universitario, y también el ámbito del Estado Nacional, Provincial y Municipal, facilitando que lo que se investiga en la Universidad pueda tener aplicación, pueda mejorar la producción, los servicios en Córdoba y en la región. Creo que estas jornadas de vinculación entre empresas y la universidad son fundamentales. Los países desarrollados tienen como un pilar en este tipo de actividades, y nuestra idea es siempre vincularnos al conocimiento, creemos que es lo que desarrolla los países, estamos en una vinculación permanente. Para una PYME como nosotros resulta fundamental vincularnos con instituciones de investigación y desarrollo. En ese caso es muy interesante lo que estamos haciendo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, tiene un equipo de profesionales de excelencia, que para una PYME es imposible mantener un equipo de ese nivel. Nosotros lo que estamos buscando es justamente aprovechar un espacio de estas características para promover el desarrollo de proyectos de base tecnológica productiva en un programa de marco de relación entre Unión Europea y Córdoba. Esta vinculación intenta ser continua, entonces el portal vincularcordoba.com va a quedar abierto siempre para las personas, empresas que quieran plantear ofertas, demandas y poder vincularse permanentemente.